Hace más de 30 años, David Guerrero, un niño con tan solo 13 años, sale de su casa y va a una exposición de arte en la que él mismo participaba. Exacto. Nunca más se le vio. Desapareció, efectivamente es como que se le hubiese tragado la tierra. Jamás hubo ninguna pista de su paradero, hasta aproximadamente un año atrás que se reabre el caso porque llega una nota anónima en manos de su madre y esto hace que nuevamente se active. ¿Qué pasó, Salfate? ¿Cuáles son los antecedentes? Este niño pintaba como el Picasso malagueño. ¿Qué ocurrió con todo esto? Exactamente. A ver, estamos hablando no de un niño cualquiera, estamos hablando de un pequeño de 13 años que vive en una familia humilde, pero que ya entonces, como bien decía Eva, se hablaba del nuevo Picasso. Era un niño prodigio, que con poca edad, él era un verdadero maestro del pincel, como podemos ver en algún ejemplo, parte de los cuadros que están pintados en la casa donde todavía vive su madre y que la esperanza, por supuesto, aún persiste en ese hogar con la oportunidad de volverlo a ver alguna vez con vida. 45 años tendría hoy David Guerrero Guevara porque fíjense que hay que descartar varias cosas de inmediato. Este niño no se fugó, no tenía ningún motivo, ninguna razón para cometer semejante locura. Sí, por supuesto, dado su tremendo prestigio, siendo muy jovencito como pintor, se habla de que quizás algunas personas podrían haberlo secuestrado. ¿Cómo? Una especie de colección privada este pequeño de tener un prodigio de la pintura en posesión de algún desalvado o que incluso ocuparlo para quizás hacer reproducciones de famosas y grandes obras de arte para luego venderlas y hacerlas pasar como las legítimas. 100 metros, escúcheme, 100 metros es lo que separa la puerta de su casa en dirección al bus donde él se dirigía incluso para ofrecer su primera entrevista de radio, que él estaba completamente entusiasmado. Poco le había costado dormir la noche anterior ya que iba por primera vez a hablar con un medio evasivo que lo reconocían ya como un gran talento. En esos 100 metros, este niño que nunca alcanzó a subir a este bus, por supuesto, nunca llegó a la entrevista, nunca fue encontrado con su padre, que él quedó de ir a buscarlo a la galería de arte, donde a veces él paseaba o al taller donde practicaba pintura, no se sabe hasta el momento nada de lo que ocurrió con él. Salfate, señalaste que era una verdadera locura que él se haya fugado de su casa. Hemos tenido casos de niños desaparecidos y que incluso sus madres han detallado el perfil de estos niños como posibles, no sé, malcriados, problemáticos. ¿Cuál es el perfil de David? ¿Qué dicen los conocidos de él? Bueno, estamos hablando de un niño ordenado, muy bien portado, tremendamente metódico en los estudios, con un particular acento en lo que tenía que ver la prolijidad de su metro cuadrado, de su aseo personal, incluso sin caer en la obsesión, con un trabajo sistemático a la hora de aprender nuevas técnicas de pintura y la dedicación que ordenadamente en las distintas horas del día él le dedicaba para terminar algunos de sus frescos. Dicho de otra forma, no solo era un niño bendecido con el dol de la pintura, sino que además un niño pero ideal, o sea, tremendamente quitado de bulla y el mejor hijo ideal que uno se podría llegar a imaginar. Es importante la información que das tú, Salfa, porque es verdad, otra vez veíamos un caso de unos niños también que desaparecieron, pero tenían un perfil que era súper irresponsable, que eran problemáticos, que habían delintido incluso... No era ningún ángel, decía la mamá. Y claro, los mismos carabineros, la policía, porque es carabinero acá, no querían buscarlos porque daban por hecho que se habían fugado en una más de sus locuras. Exacto. Entonces, este al parecer era un niño que incluso era sobreadaptado, se portaba bien en el colegio. Buenas calificaciones. Buenas notas. Preocupado. Buena familia, apoyado por sus padres. Descartaba entonces la posibilidad de... Absolutamente descartado. Sin embargo, mucha atención. Porque esto pasó hace 32 años. Y fíjense que no fue hasta mediados del 2018, ¿cierto? Hace algunos pocos meses que apareció de manera completamente sospechada cuando este caso estaba archivado y en Málaga de vez en cuando se le dedica alguna noticia del recuerdo al misterio del niño pintor. Porque hace algunos meses apareció de la nada una nueva pista que esto no solamente fue un rayo de luz, sino un sol completo de esperanza para la madre a quien ya escucharemos. Pero antes, el titular. ¿Qué es lo que ha pasado recientemente con el caso del niño pintor David? Atención. Una nueva pista devuelve la esperanza a la madre del niño pintor de Málaga. Desaparecido hace 32 años. Ya vamos a explicar en qué consiste esta pista, que no es cualquier cosa. Pero antes, escuchemos un testimonio de la madre que hoy día ha recuperado una confianza y una esperanza de que su hijo, si bien hoy con 45 años, que es la edad que tendría, debe estar vivo, dice ella, en algún lugar y quizás cerca de ellos en esta ciudad. Atención. Yo pienso que mi hijo, después de 29 años, yo lo recuerdo como era y yo pienso que está vivo. Mientras no se le muestre otra cosa, con esa esperanza estamos. Hombre, si yo tocaran a la puerta y le abriera y viera a mi hijo, pues entonces eso, yo qué sé, no sé, no me lo puedo imaginar. Lo abrazaría sin decirle nada. Vaya, eso sería una locura. Ahora. Una locura sería, pero claramente ella se da cuenta que el ejercicio que hace es como que hubo un corte en el tiempo nomás. O sea, le abriría, le doy gracias a la vida, lo abrazo, bienvenido sea. Y es como de estas situaciones donde prefiero no hacer ninguna pregunta, pero mi hijo me lo han regresado y sigo viviendo aquí para adelante como si nada. O sea, pero, bueno, antes de bienvenida a Monti, ya sabemos que es de la casa, pero dame un saludo porque nos metimos al tema de lleno y no lo habíamos saludado. Es cierto, muy linda, bienvenida. Y primera vez con Eva, así que feliz. Sí, es verdad. Verdad, estábamos así como con el caballo de la perra con el caso de David. Exacto. ¿Cómo vieron a la mamá? Es que a eso quiero llegar, porque hace, no sé si les fue la semana anterior, revisamos este caso de este muchacho que se había perdido, que estaba, que había aparecido otro muchacho diciendo que era él, que se notaba notoriamente. Exacto, el de Timmy. Claro, el de Timmy, sí. Veía notoriamente más viejo en las fotografías de la edad que debía tener el muchacho. Es cierto. Esto es una nota que recibe su madre, abriendo nuevamente la esperanza después de tantos años de que él está desaparecido, pero también podría ser una pista falsa. Ahora, también podría ser la mano de un bromista que lo que está buscando es generar este tipo de informaciones para generar mayor confusión respecto a un caso que, al menos pareciera que desde el caso, desde el mundo policial, está cerrado, ¿no? Sí, pero fíjate que esta pista no es tan tirada de las mechas, porque es como que sí, a lo largo de estos años de investigaciones, entendamos que esto levantó todo un movimiento de búsqueda donde incluso participaron instituciones no gubernamentales, documentales, decenas de miles de personas que todos están en una campaña personal para encontrar a este pequeño David. Sin embargo, fíjense que lo que en realidad esta pista, que llamo a ir a eso, da cuenta de que, ojo, se perdieron, iban bien, pero empezaron a buscar en distintas partes cuando en realidad había que buscar solo en un lugar y da un nombre. Un nombre de una persona que sí existe, esta pista menciona a alguien y que sí tenía un vínculo particular con este niño. Es verdad lo que dice Salfate, porque de hecho la familia recibió un montón de donaciones de gente anónima y barrieron toda España buscando a David, y efectivamente esta pista enfoca hacia el lugar, pero como lo veremos más adelante, sabemos que la mamá sigue hablando de su hijo, de lo que ella recuerda de su hijo, ojo, hace más de 30 años atrás. A mí me llama mucho la atención eso, sí, porque tú ves el relato de la madre y es desgarrador, porque finalmente lleva 30 años de una lucha incansable, que se han aplicado todos los recursos, pero la mamá sigue en pie y sigue esperando a su hijo finalmente. Cuando hemos visto casos, por ejemplo el de Madeline, que ha estado súper en boca por el tema del documental de Netflix, ahí vemos cómo también privados entran a esta búsqueda, pero cuando hay una familia que quizás tiene menos recursos, que depende de una donación externa, y cuando esos recursos se acaban, ¿qué pasa? Y sigue esta madre, y sigue sola, y sigue con la esperanza, entonces de verdad que es súper fuerte ver y escucharla hablar. Mira, de hecho lo que tú estás diciendo Monti es súper vital en este reportaje que estamos trabajando el día de hoy, porque hay una fotografía con la que su madre se quedó el día que David desapareció, que David, perdón, desapareció. Esto es el 6 de abril, son las 6 de la tarde, como todos los días, David llega con su hermano, uno de sus dos hermanos, de regreso a clases a su hogar. Y esa imagen, que va a ser la última vez que esta mujer va a ver a su pequeño de 13 años, entusiasta por este programa de radio que lo iba a entrevistar, dado su talento, ella saca un perfil, un resumen de cómo vio esa última vez a su hijo, y de cómo él lo ha seguido recordando hasta el día de hoy. Volvemos a escuchar las palabras de la madre de David Guerrero. Era un niño muy casero, desde chiquitito, desde 4 o 5 años ya empezaba a hacer garabato los papeles, veía los dibujitos, empezaba a dibujar lo que veía en la tele, bueno, y los tebeos, y así veía una cosa y eso era su distracción, eso era su hobby, su pintura, y hasta del chiquitillo, del chiquitillo, luego con el hermano, eso era su hobby. Alfa, te quiero hacer una pregunta respecto a la investigación, porque tú decías que debieran haberse enfocado en un territorio más delimitado, me parece. Sí, en un lugar que él recontaba. ¿Podríamos pensar que hubo falencias en la investigación y que esto tiene cierta responsabilidad sobre el hecho de no haberlo encontrado en todos estos años? Buena pregunta. ¿O la investigación estuvo bien? Fíjate que se supone que el nivel de presión social mediática que hubo, y un interés, digámoslo a, particular de la policía, de que incluso calificaron este caso de una manera distinta a los demás, que era así como un caso de desaparición extrema, así le pusieron, que así como vamos a tener que poner todos los recursos arriba de la mesa para poder encontrar lo más pronto posible a este niño, que estamos seguros que lo vamos a lograr. No ocurrió. Entonces, sí, barrieron con todo. Y lo que entrega esta pista es que, en realidad, no hay que buscar en 100 lugares solo en uno, y solo en uno, y si insisten y se hablan con una persona que ya mencionaré, es probable que lo encuentren, porque esa persona sabe dónde estaría David. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!